una vez más amigos este vídeo es un completo tesoro hay muy poco material especializado en este tema que es increíblemente útil van ustedes a aprender todo lo necesario para colocarle una correcta digitación a las partituras para piano o teclado amigos cuando a ustedes les llegue una partitura que no traiga la digitación escrita pueden pasar cosas como éstas una buena partitura exige que se precise que dedos hay que utilizar para tocar todas las notas en los instrumentos de cuerda y teclado es muy importante que esté clara la digitación para evitar esos problemas ustedes saben cuál es la manera correcta de interpretar series de notas en una melodía la respuesta es la siguiente haciendo frases la idea es decir frases con el instrumento frases con cierta pausa que se requiere para respirar cuando ustedes tocan en un teclado a manera de ejemplo una buena digitación les va a permitir expresar frases de manera clara y estética pero cuando ponen mal los dedos el fraseo comenzará a interrumpirse se generan pausas que dañan las frases de esa manera lo que hacen con el instrumento musical se verá mal y se oirá mal se podrán oír extrañas pausas que van a hacer sonar muy mal el instrumento este vídeo quiere hacerles entender la importancia que tiene tocar todo el tiempo con los mejores dedos que sea posible para que su interpretación llegue al público de manera estética y agradable mitos que hay que eliminar es un error creer que cualquier digitación sirve no sirve cualquier digitación no sirve cualquier dedo en cualquier parte de una frase es un error creer que los dedos tienen un puesto fijo 2 siempre se toca con el dedo 1 re con el dedo 2 mi con el dedo 3 fa con el 4 y sol con el 5 no esa digitación amigos funciona solamente cuando estemos tocando canciones con solo esas 5 notas y nuestros 5 dedos cuando la canción traiga más notas eso ya no sirve para nada y 3 también es error creer que poner la digitación consiste en poner un número de dedo en todas las notas llenar la partitura de números eso no es cierto hay que poner los números que sean absolutamente necesarios para que en ningún momento sintamos que no sabemos si la mano está bien puesta o no a veces eso significa poner unos pocos números en un papel no se trata de llenar eso de números que van a aprender ustedes con este vídeo amigos cuando llegue a sus manos una partitura sin digitación lo primero que tienen que hacer es ponerle una digitación lo que ayudará a colocar bien cada dedo en todo momento cada frase ustedes la van a analizar con cuidado una por una frase por frase y nota por nota para escribir los dedos lo harán con lápiz porque siempre existe la posibilidad de que tengamos que borrar al encontrar una digitación mejor aprenderán que la escala de lo mayor tanto ascendente como descendente nos ayuda a poner mejor los dedos en todo momento especialmente cuando vamos a tocar series ascendentes o descendentes de novas aprenderán que no es conveniente tocar dos notas diferentes dentro de la misma frase con el mismo dedo porque esto genera cortes en el fraseo aprenderán que a veces cuando la canción trae varias veces la misma nota se puede iniciar con un dedo y continuar con otro dedo según le convenga a las notas que vengan más adelante aprenderán que una frase ascendente puede iniciarse con el dedo 1 o quizás sea mejor con el 2 o con otros dedos todo depende de la forma que tenga la frase de las notas que tengamos que tocar espero que no se les haya olvidado cuáles son los números de los dedos en ambas manos los dedos número 1 son los pulgares los número 2 son los índices los número 3 son los dedos medios los dedos 4 son los anulares los dedos número 5 son los meñiques recuerden cómo es la digitación en la escala dedo mayor que aprendieron en el vídeo número 017 y en otros vídeos de nuestro canal esta gráfica les permite ver eso si ustedes repiten este movimiento muchas veces se van a acostumbrar a un orden muy cómodo para poner digitación en sucesiones de notas tanto ascendentes como descendentes finalmente los invito a que impriman sin ningún costo todas las partituras sin digitación que les hemos subido a nuestro google drive sólo entran al link que colocado en la descripción del vídeo y las imprimen esas partituras serán el mejor método que hayan llegado a sus manos para aprender digitación sin imprimir este material se van a perder de los beneficios que trae para ustedes este vídeo sólo pongan pausa en el vídeo e impriman todo el material no imprimir estas hojas es como ir a una cena elegante solamente a ver cómo comen otras personas no se queden por fuera de este banquete esto de verdad vale la pena listos también ya tienen lápiz y borrador entonces empecemos a trabajar comencemos con esta primera canción es bastante fácil de terminar su digitación pero es bueno comenzar con algo sencillo aquí va es un fragmento del himno a la alegría está sin digitación y ustedes tienen que colocársela póngale pausa al vídeo y luego comparamos miren la digitación lógica de esta partitura creo que todos ustedes pusieron la misma digitación sólo con poner el dedo número 3 en la primera nota todos los demás dedos se acomodan de manera perfecta con lo que no vamos a tener que hacer movimientos innecesarios muy bien los felicito por este primer logro continuemos viene un reto un poco más elevado una versión sencilla de un fragmento del minuet de Bach para piano pueden ustedes pausar el vídeo le ponen la digitación y enseguida comparamos respuestas a ver comparemos yo he puesto un poco más de números de los que realmente se necesitaban si ustedes pusieron un poco menos de números pueden estar muy bien o inclusive mejor de lo que yo hice solo hay que poner los números necesarios para que podamos ubicar los dedos en todo momento en todas las frases y 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 e y y y y Y Vamos ahora con algo más complejo que involucra todas las notas de la escala de Do Mayor. Coloquen la digitación en la canción de Navidad Joy to the World. Tomen el papel que imprimieron de esta lección y traten de ponerle una excelente digitación. Pongan pausa en el video y luego comparamos sus respuestas con la alternativa que yo les propongo. Bien, comparemos la digitación que ustedes colocaron con la siguiente. Miren bien cada número. Colocando así la digitación, la eficiencia de los dedos será plena y el sonido que se produzca al tocar con estos dedos será muy bueno. De pronto ustedes podrán haber colocado algunos números adicionales. Esto no es error. No es error si su digitación se parece a la de la escala de Do Mayor. ¡Suscríbete al canal! Ahora viene un desafío un poco más grande. Se trata del cóndor pasa, tradicional canción peruana conocida en el mundo entero. Esta canción requiere una digitación bien diseñada para que los dedos no se enreden. Hagan su trabajo. Pongan pausa en el video y nos vemos en un momento. Bueno, comparemos. Aquí he colocado los dedos estrictamente necesarios para lograr una buena digitación. De esta manera tocar la canción se va a facilitar mucho. Observe con cuidado y saquen sus propias conclusiones. ¡Gracias! 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 El siguiente desafío es sumamente grande. Van a tener que colocar ustedes la digitación a una canción que traen algunas partes de a dos notas. El vals de los palillos chinos. Generalmente, cuando esto pasa, ustedes van a utilizar las siguientes combinaciones, el dedo 1 con el 3, el dedo 2 con el 4 y el dedo 3 con el 5. Esa es la mejor manera de tocar terceras en un teclado. Muy bien, hagan su trabajo y comparemos respuestas en un momento. Pueden poner pausa al video. Bueno, comparemos. Esta canción tiene bastante complejidad, como pudieron darse cuenta. Observen con cuidado la digitación que yo les propongo. También, como en todos los ejercicios anteriores, podrán ver mi digitación en el video en el que yo toco el teclado con los dedos que he escrito para demostrar que funcionan bien. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señalar el dedito gordito mirando para arriba y la campana para que YouTube les avise cuando hayamos subido un material nuevo. Vamos a terminar con un último desafío, aún más complejo. Se trata de la canción Si yo fuera rico, de la famosa película Violinista en el Tejado. Pongan a prueba todo lo que aprendieron en este video. Pueden poner pausa y nos vemos para comparar su digitación con la mía. Esta es la digitación que yo sugiero. Comparen con la que ustedes pusieron y analicen posibilidades. Su digitación, aunque tenga diferencias con la mía, también podría estar correcta. Ante una canción con este nivel de complejidad es posible que haya más de una respuesta válida. Con todo lo que aprendieron en este video, seguramente pusieron una digitación correcta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!